Antes de terminar este año, fíjense que me fui a la central de abastos con solamente un objetivo. No buscar por qué son tan ingeniosos los letreros, porque ustedes saben, son famosos por ello y dicen barabara, sino para indagar por qué el alza de precios en tantos bienes que consumimos los mexicanos. Dicen que el jitomate ya bajó un poco, pero el limón se va para arriba, las manzanas están para arriba. Y estuve indagando. Primer motivo, dicen que tiene que ver con un fenómeno estacional. ¿Qué quiere decir? Pues que el clima, que las heladas, que eso le pegó a los chiles, al chile poblano, carísimo. Y también me dieron estrategias para tratar de hacer lo menos sentido el alza de todos los precios en lo que llaman nuestra salsa mexicana, porque está involucrada la cebolla, está involucrado el chile, está involucrado el jitomate y de paso también el tomate verde. Tenemos que hacer sustituciones. Si usted compraba el chile poblano muy bonito para rellenar, mejor compre el que está feíto. Es más barato y lo hace rajitas y hasta sopa de poblano. ¿Qué otra estrategia? Pues el jitomate ya bajó de precio, pero si volviera a subir, de pronto hay que comprar las latas del puré de tomate y nada más le echas dos jitomatitos. ¿Por qué? Porque está sufriendo mucho el bolsillo de los mexicanos, está subiendo todo, pero no están subiendo los salarios y cada quien vive su propia inflación. No hay que olvidarlo. Es decir, si no ajustamos lo que compramos, nuestra inflación va a ser cada vez más grande. ¿A qué me refiero? A mí me gusta cenar uvas todas las noches, pero este mes de diciembre, le prometo, no, no más uvas. Están muy caras, mejor mandarinas, es de estación. ¿Por qué también se espera que entremos a enero y a febrero con precios muy elevados? Pues porque estamos ligados a la economía del mundo, de Estados Unidos, por ejemplo. Ahí los costos del transporte están por los cielos. El cartón en lo que empacan las cajas con las que llegan nuestras frutas y verduras, pues resulta que está muy caro. Los fertilizantes que usan para cultivar están muy caros. También, ¿qué otro producto estaba yo pensando? Están los fertilizantes, las semillas. Las semillas, señores, las semillas vienen de allá, aunque nuestro campo sea mexicano. Por eso vamos a tener el fenómeno de la inflación de los altos precios durante al menos los primeros tres meses del año. Yo que les recomiendo, y que es lo que vi justamente con la gente de la central, es hay que buscar, hay que comparar y hay que sustituir. Porque si no, nos va a comer ese bicho terrible que le afecta más a los que menos tienen, que se llama maldita inflación.